Además de los sitios arqueológicos que están siendo atendidos con recursos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, existen otros destinos de interés histórico y cultural que incrementarán considerablemente su cantidad de visitantes por la cercanía con la ruta del Tren Maya y las oportunidades que ofrece al turismo nacional e internacional. Tal es el caso del Museo Maya de Cancún, junto a la zona arqueológica de San Miguelito y a solo tres kilómetros del sitio arqueológico del Rey, en plena ciudad de Cancún. En realidad, ambos sitios corresponden a un mismo asentamiento, cuyo origen se remonta al siglo IV de nuestra era y que quedó dividido con el desbordado crecimiento inmobiliario de Cancún. El momento de auge de este centro urbano, que incluyó a San Miguelito y a El Rey, corresponde al periodo conocido como Postclásico Tardío, entre los años 1250 y 1540, así que sus habitantes pudieron atestiguar la llegada de los invasores españoles en el siglo XVI y sufrir más tarde las calamidades de la conquista. Las investigaciones arqueológicas muestran que se trataba de un asentamiento extenso, con gran eficiencia productiva en actividades como la pesca, la extracción de la sal y el comercio marítimo. La gran cantidad de conchas, caracoles y restos de huevos de tortuga hallados en San Miguelito, así como pesas de redes para pescar, muestran su condición de pescadores ocupados de la extracción y comercialización de productos del mar para su subsistencia. En El Rey, gracias a estudios realizados en los amentas localizadas en el interior y exterior de los edificios y sus ofrendas asociadas, se puede inferir que se trataba de una comunidad vinculada con poblaciones de la isla de Cozumel y de Chichen Itza. Precisamente de este emplazamiento proviene la pieza que da nombre al sitio, la llamada Cabeza del Rey, que representa a un personaje de alto estatus que porta un tocado con un animal fantástico, evocación de Itzabnáaj, deidad creadora maya, muy venerada en el posclásico. Es interesante mencionar que las plataformas de la calzada norte, en El Rey, están alineadas hacia el basamento piramidal de San Miguelito, lo que demuestra que se trata de un asentamiento que ocupaba la porción sur de la isla de Cancún. San Miguelito, cuyo nombre deriva del antiguo rancho que ocupaba el predio entre 1950 y 1970, está conformado por cuatro conjuntos de plataformas, que sostenían casas de madera y palma, lo que lleva a concluir que hacia el norte se asentó el área de viviendas y al sur los edificios rituales y administrativos. Las evidencias señalan que el edificio más importante de San Miguelito fue remodelado en tres ocasiones durante su periodo de ocupación y que sus muros estuvieron pintados de rojo y azul. La presencia de una navajilla prismática, elaborada con tecnología prehispánica, pero empleando vidrio europeo como materia prima, nos habla de que los mayas de San Miguelito aún habitaban el sitio cuando los españoles ya habían empezado a poblar la península de Yucatán. Por su parte, los análisis bioantropológicos revelan que las osamentas de individuos localizados en las excavaciones presentan condiciones de salud precaria y anemia aguda, especialmente entre los más jóvenes, así como importantes desgastes en los huesos de adultos, lo que sugiere el sometimiento a duras condiciones de trabajo y precaria alimentación. Los hallazgos y estudios en San Miguelito son muy útiles para entender la estructura social y económica de los mayas peninsulares al momento de la conquista, así como las respuestas de sus habitantes frente a los intentos de sometimiento y colonización europea, lo que dio pie a que gran parte de los habitantes de la costa huyeran al interior de la península. La visita a estos sitios se complementa con el Museo Maya de Cancún, que ofrece una visión integral de la cultura maya, sobre todo de los grupos de la región costera. El proyecto Tren Maya Simincac propiciará que más viajeros puedan acercarse a conocer la gestación, el devenir y la resistencia de los pueblos mayas de ayer y de hoy, y entender la fuerza y la magnificencia de esta gran civilización mesoamericana, que hoy se esfuerza por hacer oír su voz y reivindicar su lugar en la construcción de un país más justo, democrático, incluyente y plural.